Al corte de energía que habrá en algunos puntos de la ciudad, ahora hay que sumarle que también mañana martes habrá una interrupción del suministro de agua potable. En este caso serán la totalidad de los usuarios de la capital provincial, según dio a conocer la empresa Aguas Río Negrinas, ARSA. La decisión del corte, entre las 7 y las 8 de la mañana, obedece a que una empresa privada concretará un empalme de cañería. Estos serán las calles Los Pinos y Los Aromos, que están en el barrio Jardín. Por este motivo, ARSA recomienda la utilización del recurso de manera razonable, más allá de que el corte, dicen, durará por espacio de una hora. Repito, mañana no habrá agua potable en la capital provincial por el espacio de una hora entre las 7 y las 8 de la mañana, de acuerdo a lo que informó la empresa prestadora del servicio.